Es hija de caucanos. Su madre era ama de casa y evangélica. Su padre era agricultor de cacao y católico. Es la penúltima de nueve hermanos. Duró 19 años casada con el músico y compositor Esteban Cabeza Rer pero el matrimonio se acabó. Por múltiples infidelidades de su esposo, tuvieron dos hijos. Juan Camilo, administrador de empresas, y Candelario, músico, fallecido en Italia a los 35 años debido a un aneurisma. Solo tiene una nieta, Juana Cabezas.